¿Qué tal amigos de BoxeoTijuana.com? Mi nombre es Renzo Novara y esta vez tenemos a la boxeadora tijuanense Kenia Enríquez. Kenia, has empezado tu carrera profesional con el pie derecho, estás invicta en cuatro peleas y ahora tienes tu próxima pelea este 27 de febrero, este próximo miércoles. Háblanos un poco de cómo fueron tus inicios en el boxeo. Pues antes que nada es muy difícil ser boxeadora o quererte dedicar a esto es muy difícil desde que empiezas. Desde la mater no hay rivales, no hay buscas, vas a Tecate, vas a diferentes lugares para conseguir y no encuentras. Ya en profesional es si hay variedad pero sale luego que no quiero pelear, no puedo, esto, pretextos. Cada vez más el boxeo femenil tiene más popularidad, de hecho el año pasado fue la primera vez en las olimpiadas de Londres donde se incluyó el boxeo femenil oficialmente como deporte. ¿Cómo sientes tú que esto te ayuda a ti como profesional y cómo ves el futuro para el boxeo femenil? Ya hay más empuje. Antes no se sabía nada del boxeo, ahora se me hace que es más fácil ser boxeadora. Tenemos la misma popularidad que los hombres, nos dan la misma publicidad. Creo que va a ser más fácil. Ya vamos a saber la igualdad entre hombre y mujer en todo. Este era un deporte solo de hombres y ahora ya también de mujeres. ¿Crees tú que es más difícil ser boxeadora que boxeador? Claro que sí, empezando desde tú no puedes. El entrenador siempre te va a decir, ay es mujer, nada más viene a perder el tiempo, viene a conquistar a mis discípulos, cosas de ese tipo y jamás te van a tomar en serio. Me pasó. No, tú vete a tu casa a lavar trastes, tú vete a hacer esto y pues veme aquí. Después de siete años, 72 peleas amateur, cuatro profesionales y vamos por la quinta. ¿Eres la única en tu familia que está en este deporte o ya tiene trayectoria en tu familia en el boxeo? Pues mi hermana ahorita lleva 36 amateur. Estamos planeando que va a debutar en octubre. Mi papá es entrenador. Y ahora la pelea que tienes este 27 de febrero ya estamos a menos de una semana. ¿Conoces a tu oponente? Es una peleadora que no tiene un récord, digamos estelar, pero tiene más experiencia como profesional que tú. ¿Cómo crees que tú tienes que hacer o qué pelea tienes que hacer tú para salir adelante y a lo mejor noquear, tú crees, o ganar posición? ¿Cómo estarías tú satisfecha ganándola a ella? Ganándola por knockout. Es una peleadora muy experimentada, muy difícil. Se ha enfrentado con rivales muy buenas. Ninguna la ha noqueado, jamás la han tirado, jamás la han tumbado. Mi meta es llegar a ser la que le gane. Y no solo ganarle por el hecho de ganar y levantarte a mano, sino un knockout. Ya la conocía desde antes. Somos pocas mujeres. Fue alguna vez mi sparring. ¿Lanca Raymundo fue tu sparring anteriormente? Sí, cuando iba en el año pasado a principios de agosto, cuando iba a debutar apenas. Y una pregunta a lo mejor que no se le hace mucho a los hombres, o no se le hace de hecho a los hombres, pero para el boxeo femenil diciendo, mujer, ¿cómo te sientes tú después de una pelea? ¿Tienes una pelea fuerte? A lo mejor sales marcada de la pelea y tú vas a la calle y la gente no te conoce o no sabe quién eres, no sabe de tu profesión. ¿Ves a lo mejor ciertas reacciones o que piensan algo que obviamente que no es? Claro que sí, ya me pasó. En mi segunda pelea salí cortada, un cabezazo, seis puntadas, salías a la calle con el ojo morado y decían, hola, golpeó ese esposo. Hubo una ocasión que fue a un restaurante y se le quedaron viendo súper horrible a mi papá porque a lo mejor pensaron que me golpeó y ya me preguntaron, ¿qué te pasó? Y yo, no, es que practico el box, pelé tal parte. Y de hecho casi la mayoría de la gente que me rodea ya sabe que me gusta el box, los invito a verme, cosas de ese tipo. ¿Qué metas tienes tú como boxeadora profesional? El futuro tuyo, ¿cómo lo estás viendo? Yo lo veo, mi meta al principio fue debutar, después fue, voy a llegar a ser campeona y esa es la que sigue. Y creo que siempre te debes de fijar esa meta para llegar y cumplirla. Y mi meta ahora es ser campeona en el mundo las veces que se puedan. Apenas estás empezando con tu carrera profesional, pero ¿tú piensas en el futuro? ¿Piensas en tener una familia, en ser madre algún día? ¿Tú crees que eso te debería ser algún problema? ¿Tendrías que poner en espera tu carrera profesional? ¿Estás pensando en eso o simplemente tú estás enfocada en tu boxeo? Primero que nada yo estoy enfocada en el box, mi meta es el box. Si sacrifiqué tanto, sacrifiqué fiestas, novios, cosas de ese tipo. Y ahora que ya estoy muy adentrada en esto, sacrificar a una familia, a un esposo, creo que me da igual. Ahorita es mi deporte salir adelante como mujer, tener el karate, decir, mira, yo hice esto, ya si en dado caso llego a retirarme, pues sí, me encantaría tener hijos, decirle, mira, tu mamá hizo esto, esto y llegó a ser campeona. ¿Algo que le tienes que decir al público que te está apoyando y que te va a ver este próximo miércoles? Que vayan, va a ser una función muy buena, donde no va a haber favoritos, donde los favoritos siempre pierden. Y apoyen el boxeo femenil que es lo que está saliendo ahora, lo nuevo. Muy bien amigos, no se pierdan toda la información acerca del boxeo local de aquí en la ciudad de Tijuana en boxeotijuana.com.